Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis, y como veis os traigo el quinto episodio de la serie de reviews completas de mods. El mod que ganó la última votación, Falleys and Fire, y ya por fin después de varios meses aquí os lo traigo. Llevo muchos días preparándolo y he recopilado toda la información posible para hacer la review más completa de todo YouTube. Va a ser un vídeo muy largo, el más largo de mi canal posiblemente, y bueno, el mod lo estaré mostrando en la versión 1.16.4, aunque tendréis a la descripción del vídeo todos los links de las diferentes versiones en las que está disponible el mod. Y ahora sí, dicho todo esto, comenzamos. Bueno, arrancamos la review con una breve introducción de algunos conceptos básicos del mod, y lo principal es que voy a estar siguiendo este libro que veis por aquí, que es el Bestiario. Es un libro que añade el mod y se craftea de esta forma, simplemente necesitáis tres manuscritos que voy a explicar ahora cómo se obtienen y demás. Y como digo, voy a estar siguiendo este libro, está todo muy ordenado y muy bien explicado por si acaso tuvieseis dudas, si no vais a tener que estar viniendo a esta review continuamente para, como digo, para refrescar algunas ideas. Y nada, básicamente esto, haceros este libro lo antes posible para poder entender lo mejor posible el mod. Dicho esto, vamos a empezar con lo que son algunos minerales básicos que añade. Tenemos por aquí, esto es plata, tenemos por aquí cobre y zafiros y amatistas. Como veis, con la plata y con el cobre se pueden hacer muchas armas y herramientas. En la plata os puedo decir que se encuentra a la altura del oro, se funde en elincontes, como veis por ahí. Se puede hacer también en estos silver nuggets. Y básicamente las armas de plata tienen la ventaja de que hacen más daño a los no muertos. Veis a ver que esto es de gran utilidad cuando explique el resto de mobs, caña del moz y tal. También tiene algunas armaduras, la armadura, el diseño está genial. Y bueno, esto que veis por aquí son pilas de minerales, ¿vale? O sea, son básicamente, están hechas de plata, de dos nuggets de plata, pepitas por así decirlo. Y también hay de cobre, de oro, también lo veis por aquí. Y esto se suele encontrar, es más un objeto decorativo, ¿vale? Lo vais a ver que está en nidos de dragones y demás. Entonces, luego por otro lado tenemos por aquí el cobre. El cobre es un mineral que es peor que la plata y que solamente se encuentra en zonas altas, ¿vale? Esto no es un objeto que encuentres en una mina, sino más bien dentro de montañas y tal. Luego, por último, el zafiro y la amatista, que son dos minerales que tienen afinidad con los dragones eléctricos, que vamos a explicar un poco luego. Estos básicamente se encuentran en menas también y se puede hacer en bloques. No lo he dicho, pero la plata y el cobre también se puede hacer en bloques. Ahora bien, vamos a lo importante y lo que os he dicho al inicio. El libro del bestiario, en su forma original, como veis, solamente tiene el capítulo de introducción. Este libro, una vez que lo craftéis con los manuscritos, estos manuscritos son papeles que podéis encontrar en mazmorras, en nidos de dragón, y por lo general como en cofres del mapa, ¿vale? Y entonces, con estos manuscritos hacéis el libro, que inicialmente está vacío, solo tiene una pequeña introducción en la que, como veis, pues enseña lo que os estoy explicando yo ahora mismo realmente. Entonces, este libro se puede ampliar con más manuscritos. De esta forma, metemos aquí el libro y metemos ahí un manuscrito, y aquí elegimos qué capítulo queremos desbloquear de lo que es el contenido del libro, ¿vale? Y de esta forma, pues vamos rellenando el libro hasta tener uno entero como el que tengo yo aquí. Este libro, pues, es el creativo, ¿vale? Y aquí, como veis, pues tenéis absolutamente todo. Esto es básicamente la introducción, ¿vale? Como digo, algunos minerales y sobre todo el libro, chicos, importantísimo. Hacedlo lo antes posible. Si vais a jugar un mapa o un mundo que se base en este mod, el libro es totalmente indispensable. Bueno, vamos ya con la chicha, con lo importante, con lo que yo creo que a vosotros más os llama la atención de este mod, y son los dragones. El primer dragón que voy a explicar es el dragón de fuego, que es este que veis por aquí. Como veis, tengo aquí un dragón, este está en fase 2, ¿vale? Y está completamente parado. Lo he invocado sin inteligencia artificial para que estuviese quieto y lo pudieseis ver bien. Y esto es básicamente uno de los ataques del dragón que voy a explicar ahora. Este dragón, básicamente, como veis, tiene la apariencia de un reptil, su tamaño es muy variable según la fase, luego os voy a explicar cuáles son las diferentes fases. Y bueno, puede variar desde el tamaño de un cerdo hasta 25 bloques, que es muchísimo. Luego, en el caso de los dragones grandes, de fase 4 o 5, que vais a explicar luego cuáles son los rasgos, solo se encuentran bajo tierra, ¿vale? Estos son los dragones que encontraréis por el mapa normalmente. Luego, evidentemente, lanzan fuego y pueden lanzar también este ataque que veis por aquí, que es como una explosión ignia, ¿vale? Este ataque hace muchísimo daño y solamente pueden hacer los dragones adultos, de fase 3, 4 o 5. La fase 3 es la que encontráis en nidos por el mapa, ¿vale? Fase 2 y fase 1 son básicamente crías y realmente no vais a encontrar... Bueno, es muy difícil encontrarlos. Luego, como he dicho, los ataques son esos y, bueno, también, como podéis suponer, tienen ataques con los que muerden y también agitan las alas para echarnos para atrás. Y además tiene un ataque con la cola que lo cargan y luego nos dan un golpetazo con ella, ¿vale? Ese ataque tarda mucho en hacerse y es muy poco común. Lo más normal es que lancen fuego y te agarren con las mandíbulas, vamos. Este ataque también les encanta con los mobs. Si veis algún dragón por el mapa y hay cerdos, ovejas o lo que sea cerca, lo que hacen es cogerlo con la boca, zarandearlo en el aire y así es como lo mata. O sea, un ataque que visualmente impacta. Bueno, os voy a enseñar lo que son las diferentes fases del dragón, ¿vale? Los rasgos y tal. El rasgo principal es que, como veis, el tamaño, ¿vale? O sea, básicamente, este es un dragón de fase 1, 2, 3, 4, 5, tal. Y el de fase 5 es gigantesco, ¿vale? Le he puesto, sin querer, lo spaneo un poco por encima del suelo, pero es que es enorme, chicos. O sea, es gigantesco. Y el de fase 1, pues ya veis que es súper pequeñito. O sea, es súper mono y parece inofensivo, pero no lo es, ¿vale? En ningún caso. Entonces, como digo, estos son los diferentes dragones. Y, bueno, las características son, básicamente, la forma del ojo, que va variando. O sea, si os fijáis, el de fase 5 tiene el ojo súper delgado. Este de aquí tiene el ojo como más redondito. El de la siguiente fase pierde el brillo blanco que tiene el ojo. Y luego el tema de los dientes, ¿vale? O sea, según van creciendo, como veis, este tiene más dientes, tiene más dientes. Y el último, pues también tiene más dientes. El primero, como veis, tiene una mandíbula normal, no tiene nada. Y así es como más o menos se diferencian las fases. Luego, más cosas que comentar. Que el bebé solo puede dar mordiscos. En fase 2 ya puede lanzar llamas. Y en fase 3 son los más comunes y los que ya pueden lanzar la explosión de fuego que os he mostrado antes. Y el fase 5 es muy similar que el fase 4, pero mucho más fuerte. Es, lógicamente, cuanto más fase, más difícil de matar, ¿vale? O sea, esto de aquí es, para mí, desde mi punto de vista, es mucho más fuerte que el dragón de Len. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea. Y ahora os voy a enseñar algunas localizaciones que he encontrado por el mapa. El dragón de fuego de fase 5, por ejemplo, que encontré uno bajo el suelo. Vale, como veis, este es un fase 5 y aparece básicamente bajo el suelo. Esto es como una caverna de un fase 5. No hay forma de encontrarlo. Es aleatorio, ¿vale? Si vais minando, pues lo acabáis encontrando. Y como os dije antes, está lleno de pilas de oro, de minerales, cofres y tal. Y en estos cofres vamos a ver rápidamente. A ver si encontramos... Estoy casi seguro de que tiene que haber por aquí alguno. Ahí está. Como veis, aquí hay tres manuscritos de los que mostré antes. Como veis, está dormido. Y bueno, la pelea con este dragón os aviso que es brutal, ¿vale? Tenéis que ir súper equipados. Porque es que hace un montón de daño. Tiene muchísima vida. En definitiva, es una locura, ¿vale? Luego, también tengo por aquí otro dragón de fuego de fase 5. Pero de color como más marroncito, ¿vale? Lo tengo por aquí. Está dormido también. Y es que es una pasada, ¿vale? O sea, es una pasada verlo solamente. Es que impacta. O sea, tú llegas a una cueva y ves esto. O sea, como veis, a veces se buga un poco. Pero es que su cabeza es más grande que yo. O sea, os hacéis una idea de lo grande que puede llegar a ser este bicho. Es una completa locura. Y bueno, esto es básicamente lo que viene siendo los dragones de fuego. Bueno, ya he explicado lo que son los dragones de fuego. Y ahora debo deciros que una cosa que no he comentado en el apartado anterior. Es que hay dos tipos de dragones. Los machos y las hembras, evidentemente. Entonces, ¿cómo se diferencian? La diferencia básica, desde mi punto de vista, son las alas, ¿vale? O sea, las alas, en el caso de los machos, son estos de aquí, ¿vale? El verde y el marrón son machos. Y el rojo y el negro son hembras. ¿Por qué? Porque los machos tienen estos patrones de dibujos en las alas y las hembras las tienen lisas. Ahora bien, ¿cómo se consigue dragones domesticados de fuego? Pues es muy sencillo. Hay que derrotar a un dragón de nivel 4 o 5. Que estén en las cuevas subterráneas, porque solo aparecen allí. Y que sea hembra, ¿vale? Al matarlo nos dará su huevo. Entonces, como os he dicho, las hembras se diferencian muy fácil. Son con los patrones. Y al conseguir los huevos, en el caso de los dragones de fuego, hay que colocarlos de esta forma, ¿vale? Estos son los huevos que hay posibles. El rojo, verde, el marrón y el negro. Que son los 4 dragones que he puesto por aquí. Están todos domesticados, como veis. O sea, simplemente los dejamos por aquí. Y a mí ya me obedecen, ¿vale? Entonces, para poder criar un dragón de fuego, simplemente cogemos fuego, ¿vale? Tenemos que poner una zona de fuego tal que así. Cogemos el dragón que queramos y lo colocamos haciendo clic derecho. Y ahí está, ¿vale? Como veis el huevo, no sé si se llega a apreciar, a ver. Sí, ahí está. Ya dando vueltas y ya estaría el huevo como es para eclosionar, ¿vale? O sea, ya lo tendríamos aquí incubando y en algún momento ya saldrá el dragón. De esta forma tan sencilla, ¿vale? Entonces, vamos ahora con lo que son los dragones de hielo. Bueno, el dragón de hielo es muy similar al de fuego. Básicamente cambian un poco las habilidades y los colores. De nuevo, una apariencia de reptil. El tamaño también muy variable. Desde un cerdo hasta los 25 bloques. Los más grandes se encuentran en criptas de hielo bajo el suelo. Y, bueno, pueden volar, congelar las presas. Y los machos tienen patrones en las alas al igual que los dragones de fuego. En el caso de los dragones eléctricos, fuego y hielo, todos ocurren lo mismo. Luego, a diferencia del de fuego, pueden lanzar un ataque cargado helado. Que es este que veis por aquí. O sea, no lo he dicho antes, pero esto es la explosión que lanzan. No sé si se había entendido, pero bueno, es así. Y básicamente se ve esto. Esto es lo que lanzan por su boca. Y si te da, pues la verdad es que hace muchísimo daño. Luego, también debo deciros que el ataque de los adultos, pues la explosión de hielo es esta de aquí. Que tanto el dragón de fuego como el de hielo pueden morder y agitar a las presas en el aire. Y que además tiene el ataque cargado con la cola. Que bueno, tardan en hacerlo y tal. Este que veis aquí es un fase 1. Y bueno, también veis que es muy bonito. O sea, los diseños de los dragones son brutales en este mod. Y en cuanto a las fases, pues las tengo por aquí también colocadas, ¿vale? Ese es el fase 1. Y aquí está el fase 5, fase 4, fase 3, el fase 2 y el fase 1 que es el que teníamos allí. Y de nuevo, pues la diferencia clara son los dientes, el tamaño evidentemente. El ojo, como veis, también va cambiando. En este caso, del fase 3 al fase 4, desaparece ese puntito gris que veis en el ojo, ¿vale? Ahí lo veis, en el fase 4 ya no está. Y en el fase 5 se distingue porque el ojo es así como más... Es como un rectángulo más fino, ¿vale? Y también es como más oscuro. No sé si se llega a apreciar, pero también es más oscuro. Brutales los dragones de hielo, al igual que los de fuego. A mí, personalmente, me gustan más los de hielo por el diseño. Pero es que los de fuego son demasiado clásicos también. Lo mismo que los dragones de fuego. El ataque de explosión de hielo solo lo pueden hacer a partir de la fase 3. Y no tengo mucho más que comentar. Voy a explicaros ahora cómo se eclosionan los huevos de hielo. Bueno, tengo por aquí lo que son los 4 dragones de hielo. El dragón azul, el blanco, el gris y el azul oscuro. De nuevo, se distingue muy fácil si son machos o hembras por los patrones de las alas. En este caso hay 3 machos y una sola hembra, que es esta que veis por aquí. Y bueno, para incubar un huevo de hielo... Bueno, el método de obtención es igual que el de los de fuego. Tienes que derrotar a un dragón de fase 4 o 5 de cavernas de hielo, que os voy a mostrar ahora. Y incubar el huevo aquí, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí lo vamos a colocar en una piscinita de agua así. Como dice, pone el huevo. Y esto en algún momento se congela. Y ahí está. Ya está como dando vueltas el huevo hasta que eclosione. Al igual que el de fuego que hemos dejado por aquí, si no me equivoco. Entonces, he encontrado varios dragones de hielo. Tenemos por aquí, por ejemplo, un fase 3. Fase 3 súper común. Esto tampoco lo he explicado. Es que se me olvidan muchas cosas porque, como veis, son muchísimos datos. Los dragones de fuego suelen aparecer en planes y biomas así como más tranquilos. O sea, más comunes, quiero decir. Y los dragones de hielo aparecen en biomas fríos. En este caso, pues, en este bioma que está cubierto de nieve, ahí está el dragón de hielo, ¿vale? Ese es un fase 3 normalito, de color blanco, una hembra. Y bueno, va directo al poblado. No sé, va a hacer un destrozo. Bueno, ahí habéis visto también el ataque de la explosión de hielo. Y se carga todo, básicamente. Luego, la cripta, o sea, lo que es el nido, cambia mucho respecto a los de fuego. Este es completamente helado. O sea, es todo hielo y tal. Y tiene, pues, por aquí, lingotes de plata y tal. Luego, también tengo de fase 4 y fase 5. No os preocupéis. Bueno, de fase 5, realmente. Vamos por aquí. Me pongo... Bueno, no creo que me hace falta ni la visión nocturna, realmente. Voy a poner aquí un poco de fuego, eso sí. Para que lo veáis un poco mejor. Y este, bueno, voy a tener que ponérmela, realmente, porque no se ve mucho. Ahí está. Este es de color gris. De nuevo, una hembra. Esta, si la derrotamos, nos daría un huevo de su color. Y nada. O sea, como veis, es enorme lo que es la cripta de hielo. Y por aquí, muchísimos cofres. O sea, muchísimos cofres. Y si lo habéis notado, a diferencia de los dragones de fuego, aquí solo aparecen pilas de plata. Y los de fuego, pues, aparecían más pilas de oro. Pero también aparece el ore de zafiro, que también es muy común de este dragón. También hay diamantes, hay de todo, ¿vale? O sea, encontrar una de estas, como veis, hay muchísimos recursos. Bueno, también tengo por aquí otro ejemplo más. En este caso es un macho azul oscuro. O sea, el color es brutal, mola un montón. Y el nido, pues, ya veis que es muy parecido. O sea, los dragones de hielo son brutales, la verdad. Así que nada, vamos ahora con lo que son los dragones eléctricos. Bueno, pasamos con el tercer tipo de dragón. Y este es el tipo más reciente, que se incluyó en la actualización de la versión 1.15. Bueno, al igual que en los casos anteriores, apariencia de reptil, tamaño muy variable. Sé que me repito, pero son datos que tengo que dar, ya que están en la guía del mod. Y, bueno, estos aparecen solamente en biomas más exóticos. Y por la noche, ¿vale? Son activos por la noche. Durante el día estos dragones están dormidos. Como veis, este está despierto, ya que es un dragón sin inteligencia. O sea, entonces, lógicamente, ni se mueve ni hace nada. Ahora bien, estos aparecen en sabanas, en el bioma de mesa y en las junglas. Son nocturnos, como he dicho antes. Y al igual que los dragones de fuego y de hielo, tienen afinidad por algunos minerales. En este caso, son cola amatista y el cobre. Ya que vais a ver que hay dos dragones nocturnos, o sea, dos dragones de electricidad. Que son de esos colores, precisamente. Luego, debo deciros también que también tiene un ataque cargado. Y que es este que veis por aquí, la explosión eléctrica. Y que aparecen principalmente en zonas altas, ¿vale? No sé por qué, pero les gustan más las zonas altas. Luego, ataques normales también tienen. Tienen, pues eso, el mordisco. Te pueden coger con la boca. Te pueden empujar con las alas. Lo típico. Y ataque cargado con la cola. También debo decir que este ataque, la explosión eléctrica, es más fuerte que la de fuego y que la de hielo. Porque la de fuego y la de hielo te pueden o bien quemar o congelar. Esta, como no te hace ningún efecto, se convierte todo en daño. Entonces es el dragón más mortífero en ese aspecto. Luego, más cosas. Al igual que nosotros, pues eso, los ataques y tal. Y para derrotar a uno de estos dragones, se recomienda llevar mucha armadura con protección. Y utilizar armas a distancia. Lo mismo se aplica para los otros dragones realmente. Bueno, no os voy a mostrar lo que son las fases del dragón. Al igual que los otros, tienen 5 fases. Y sí, también las tengo por aquí. Los tengo ya todos invocados. Y se ven muy bien los dragones eléctricos. La verdad es que el diseño también es 10 de 10. Y bueno, las diferencias son más o menos claras. Este es el fase 1, no tiene dientes. Fase 2, ya tiene más dientes. El ojo más rectangular. Este de aquí tiene el ojo con ese puntito blanco. La siguiente fase ya no lo tiene. Y la última fase con el ojo más fino. Y más oscuro. Aquí creo que se aprecia un poco más. No estoy seguro. Pero bueno, estas son básicamente las diferencias más claras. Sobre todo el tamaño, ¿vale? Al igual que en los otros casos, el dragón de fase 3 es el único que hace... A partir del fase 3 hace la explosión eléctrica. Fase 4 y fase 5 únicamente se encuentran bajo tierra en las criptas de los dragones eléctricos. Y bueno, poco más. Voy a mostraros ahora cómo se obtienen sus huevos y cómo se hace para criarlos. Bueno, aquí tenéis los 4 tipos de dragón eléctrico. Tenéis el dragón el azul oscuro, el morado que es el color amatista, el marrón que es el color cobre y el dragón negro que son estos 4 que veis por aquí. Aquí, como veis, sí que se aprecia de forma clara que están dormidos. Son dragones nocturnos y únicamente si fuese de noche es cuando se moverían o harían más cosas. En este caso, como veis, están totalmente parados. Y bueno, para criar los huevos, estos tienen un mecanismo un poco diferente a los demás. Tenemos que coger un huevo, ponerlo en cualquier sitio, por ejemplo aquí mismo. Y tiene que estar lloviendo de esta forma, ¿vale? O sea, tenemos que hacer así. O sea, weather clear, perdón. Weather... vamos a poner rain. Y ahora cuando empiece a llover, mirad lo que ocurre. Que el huevo empieza a dar vueltas y ya estaría incubándose. Al igual que los otros, en algún momento se abre y tendríamos un dragón en fase 1. Esto, debo comentaros que cualquier dragón que salga en fase 1, ya se convierte automáticamente en vuestro dragón y os va a hacer caso. Esto es algo que voy a explicar ahora más en profundidad en el tema de la crianza de dragones. Pero bueno, como digo, ya un dragón de fase 1 se supone que es como vuestro hijo. Ya os hace caso. Así que bueno, vamos con el siguiente apartado. Bueno, vamos ahora con el tema de domesticar y criar dragones. Como os he dicho en el apartado anterior, una vez que un dragón sale de un huevo, ya es como vuestro hijo, ¿vale? Ya está domesticado y ya en teoría os va a hacer caso. Pero bueno, esto hasta cierta medida, vais a ver que varía. Entonces, como digo, ya cuando sale el huevo es como vuestro hijo. Y para que crezca tenéis que darle esta comida que veis por aquí, que es como comida de dragón. Hay de dos tipos, una que se hace como con patatas podridas y con carne normal. Y la carne normal, que es como la comida de dragón, se hace con cualquier carne y huesos. Y como veis, si le damos esta carne a nuestro dragón, le podemos hacer que crezca. Esto es curioso, es que en fase 1 le podemos coger y ponerlo en el hombro haciendo clic derecho. Como veis así, o sea, es súper mono. Lo dejamos en el suelo. Y bueno, voy a intentar darle de comer. Lo que pasa es que como veis se buguea y se sube al hombro. Pero bueno, como veis sí que le... Aunque yo le tenga en el hombro, lo estoy dando de comer. El tamaño va aumentando y tal. Se va haciendo cada vez más grande. Ahí está, ahí está, ahí está. Y llegará un momento en el que sea un fase 2. Vamos a ver si consigo que suba. Tengo que darle muchas veces, como estáis viendo. Ahí, ahí, ahí. Sal del hombro. Deja de subirte. A ver, a ver, a ver. Ya debe de estar muy cerca. Ahí está. ¿Habéis visto las partículas verdes? Ya es un fase 2, ¿vale? Ahora mismo en este punto ya puede lanzar fuego y demás. El tamaño ha aumentado muchísimo. También le tengo que dar muchas de estas, ¿vale? Si no, habría que, como digo, esperar. O sea, con el tiempo también van creciendo. Entonces, el método más fácil es eso. Darle la comida. Luego, ya en este punto podemos subirnos encima de él. Si tenemos una silla. Bueno, aprovecho para explicar rápidamente que en este momento del vídeo me colé. Y dije que en la fase 2 hacía falta, como, o sea, intenté meterle la silla de montar a un dragón. Y, chicos, disculpadme porque en este mod vais a ver que hay muchos animales y muchos requieren la silla de montar. Y me he liado con el dragón y, lo siento, no hace falta la silla de montar, ¿vale? El dragón lo podéis montar en la silla de montar. Y a partir de la fase 2 lo podéis montar perfectamente. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Ya, para equiparla tenemos que hacer shift-click derecho y entrar en este menú. El dragón no tiene nombre. Os sale la vida que tiene. Y se me va volando, ¿vale? Esto me viene de perlas porque voy a tener que explicar ahora algo muy importante. Como digo, ya a partir de la fase 2 podemos montarlo y volar. Ya no podemos llevarlo en el hombro. Y, bueno, ahora vamos con un objeto imprescindible. Es este que veis por aquí. El bastón de comando y el silbato de hueso. El bastón de comando se hace con una calavera de dragón. De cualquier dragón, fuego, hielo o de rayo. Da igual, el que más os guste. Y con dos palos. Con este bastón lo que vamos a hacer es poder cambiar al dragón de situación. Podemos hacer que se siente. Podemos hacer que nos siga. Como digo, hay tres modos. Creo que es sentado, a su aire y que nos siga. Y luego está este silbato que veis por aquí. Este objeto es clave, ¿vale? Se hace con dos huesos de dragón y un lingote de hierro. Con este silbato lo que hacemos es que al tocarlo el dragón va a bajar del vuelo. Porque hay veces que los dragones entran con una fase como de rabia. En el que se pone a volar por todo el mapa. O bien se pone así a dar un paseo por el aire y no podemos alcanzarlo. Entonces al tocar el silbato mirad lo que ocurre. Como veis el dragón baja. Y aquí ya podemos pues entre comillas hablar con él, ¿vale? Y decirle, venga va, quédate aquí. Le he puesto el modo stay. Como veis ya se queda quieto. Le podemos poner el modo escolta que nos sigue. El modo wandering que es como estaba antes. Yendo a su rollo, vamos, haciendo lo que quiere. Y bueno, yo lo voy a dejar en stay. Pero bueno, voy a hacer que me siga. Para enseñaros como se pone la armadura. A ver si viene. Ahí está. Vale, ven para acá. A ver, ven, ven, ven. No, bueno. Que se quede ahí, tampoco está muy lejos, ¿no? A ver, ven, 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 ven. Perfecto. ¿Lo ves? Ya con la vara esta y con el silbato. Esto, realmente, llevar al dragón es súper sencillo. Entonces, esto es importante. Estos dos objetos. Luego, este de aquí. Esto es el cuerno de dragón. Este es un objeto muy raro, ¿vale? Vais a ver por qué. Este objeto se hace de esta forma. Se hace con huesos de dragón y un palo. En este objeto podemos literalmente guardar al dragón, ¿vale? O sea, podemos llevarle dentro de la flauta para poder llevarla a cualquier lado. Mirad. Si hacemos click derecho, o sea, shift click derecho, perdón. Uy, perdón. Ahí está. Ahora, llevamos el dragón dentro de este cuerno. Y, yo qué sé, vamos a este islote que tengo aquí. Y, pues, ponemos aquí al dragón. Lo metemos. Y lo sacamos donde queramos. Es como un portadragones súper cómodo, la verdad. Mola un montón. Y para que no ocupe espacio, dragón. O sea, puedes llevar aquí cuatro flautas. O sea, cuatro cuernos de estos. Y llevar cuatro dragones. Como si nada. Luego, como os estaba explicando antes. El tema de las armaduras. Hay de muchos materiales, ¿vale? Esto de aquí. Esta es plata. Esto está hecho de Fire Dragon Steel. Que ahora voy a, más adelante, enseñaré cómo se consigue. Tenemos diamante. Oro. Tenemos cobre. Tenemos hierro. Y le podemos equipar la que queramos. Por ejemplo, voy a ponerle esta para que veáis cómo se ve. O sea, se ve increíble los diseños de las armaduras. Ahí está. Ti, ti, ti. Y ya está. Ya tendría todas las armaduras puestas. O sea, le queda súper bien. Es como el dragón que os he mostrado al inicio del vídeo. Y es que a mí, personalmente, este mod me parece brutal. O sea, todo el apartado visual de este mod a mí me flipa. Es increíble. Y bueno, ahí de muchos minerales y tal. Y de este apartado creo que no me dejo nada. O sea, yo os recomiendo siempre llevar el silbato encima. Y esto de aquí, que casi se me olvida. Esto es el Fire Lily Mixture. El Frost Lily Mixture. Y el Lightning Lily Mixture. ¿Para qué sirve este objeto? Pues con este objeto podemos hacer que los dragones tengan huevos. ¿Vale? O sea, si damos, según el tipo de dragón, a dos dragones estas mezclas que se hacen de esta forma. Esta es la de hielo, con esta flor que se encuentra por el mapa. Esta es la de... para el dragón de rayo o el dragón eléctrico. Y esta es la de fuego, que se hace con una vara de blaze. Si damos a dos dragones del mismo tipo, uno... o sea, le damos a uno esto y a otro esto. ¿Lo veis? Mirad todos los corazones que salen. Si hubiese aquí otro dragón, pues tendrían un huevo. El huevo sale de un color aleatorio, ya que el dragón con el que se junta no tiene por qué ser rojo. Puede ser verde o... pero eso sí, tiene que ser del mismo tipo, ¿vale? Y de esta forma, pues podemos hacer que tengan hijos. Súper guay, la verdad. Y bueno, de este apartado yo creo que ya sí que no me dejó nada. Vamos a pasar con el siguiente. Bueno, pasamos ahora a lo que son los drops que nos puede dar un dragón al matarlo. Y son los siguientes, ¿vale? Principalmente las escamas del dragón, las que podemos hacer estas armaduras que veis por aquí. Según el tipo de dragón y el color, pues las escamas varían, ¿vale? Estos suelen ser los dragones de fuego, dragones de hielo y dragones eléctricos. Muy chulas todas y con ellas, pues, o sea, hacemos lo que son como bloques de escamas y las armaduras, que son brutales, ¿vale? El diseño es en todos los casos muy parecido y lo que varía son los cuernos, como veis, y los colores, básicamente. Luego, además de ello, el dragón tiene huesos. Con estos huesos y las calaveras podemos hacer estos bloques de hueso, las vallas, diferentes herramientas, como veis por aquí, y, importantísimo, el bastón de mando con la calavera y el silbato con los huesos. También el cuerno que tengo por aquí en el inventario. Luego, un objeto que también añade el mod, esto no tiene que ver con dragones, pero también es un drop importante, son estos huesos de Wither. Evidentemente se obtienen matando Wither Skeletons y, bueno, se pueden dividir en estos cachitos con los que hacemos estas flechas que, básicamente, hacen bastante más daño. Luego, además de ello, también el dragón nos dropea su carne y el corazón y, además, podemos sacar esta sustancia que veis por aquí, que es la sangre del dragón. Entonces, esta sangre del dragón vais a ver luego, porque es útil. El corazón, realmente, tiene también bastante utilidad, voy a explicar luego también para qué sirve, todo con paciencia. Y la carne la podemos comer. La cosa de esta carne es que no se puede cocinar, la podéis comer tal cual, y os llena como una comida cocinada. Ahora bien, diréis, esto está guay, ¿no? Sí, pero te da alguna desventaja, en este caso, que te da como ralentización y demás. Entonces, eso ya va a vuestro parecer, si queréis tomarla, adelante. Pero bueno, yo no lo recomendaría demasiado. Bueno, pasamos inmediatamente a lo que es el tema de la alquimia de sangre. Aquí vais a ver para qué sirve la sangre que os he mostrado en el apartado anterior. Y bueno, la utilidad principal es que podemos coger una espada hecha con hueso de dragón, que es esta que veis por aquí. Se hace con hueso de Wither, más huesos de dragón. Y la podemos como darle muchos efectos. Tenemos la espada de electricidad, de hielo y de fuego. Son muy sencillos los crafteos, es espada más sangre. Y bueno, esta espada que mete 8 de ataque tiene 9,5 y cada una tiene un efecto. Esta, pues, queda al objetivo con rayos. La espada de hielo que da al objetivo, o sea, lo congela. Y el de fuego, pues, suponéis que lo quema. Entonces, estas espadas son muy útiles. Hacen mucho daño, como podéis ver. Y mola un montón los diseños. Luego, además, con esta sangre podemos hacer estos diamantes que veis por aquí. Con el que podemos invocar a dragones. En el caso de, según que cristal vale, podemos hacerlo según su sangre. Y según el mineral característico. En el caso del de hielo, es zafiro, sangre, diamante y enderpearl. En el caso del de fuego, se hace con la esmeralda, sangre y tal. Y por último, este de aquí, el del dragón eléctrico, se hace con la amatista. Que es como el mineral principal. Estos cristales, al igual que el cuerno este, es como que los podemos unir a un dragón. O sea, es como que lo unimos. Y luego, con este cristal, podemos llamar al dragón desde cualquier sitio que estemos. O sea, es hacer clic derecho y que aparezca el dragón que teníamos unido. Para quitar a ese dragón, simplemente metemos esto en el inventario, como veis así. Y es como que se quita la unión que teníamos con el dragón. Y así podemos unir a otro distinto. Muy guay, la verdad. O sea, otro objeto así como muy útil. Y bueno, vamos con el siguiente apartado. Bueno, vamos con el siguiente apartado, que es la forja del dragón. Con la que vamos a poder hacer materiales increíbles. Y bueno, esta forja se tiene que construir, como veis, de esta forma. Se hace con tres filas de bloques, que os voy a explicar ahora cómo se craftean. Los bloques son los siguientes. Tenemos, en primer lugar, el Dragon Forge Brick, que varía según el tipo de dragón. Si queréis hacer una forja de dragones de hielo, fuego o eléctricos, tenéis que variar el material de estos bloques. Entonces, básicamente es un bloque de escamas de ese tipo de dragón y bloques de piedras normales. Con eso, y con bloques de hueso, que es básicamente huesos en bloques de esta forma, se hace un piso. ¿Vale? Tenemos ya el primer piso. Ahora bien, hay que poner otra cosa. El siguiente, esto de aquí, el Fire Aperture, que es esto que veis por aquí. Esta parte de la forja se hace de esta forma, con lingotes de hierro y más bloques de estos. O sea, necesitáis muchas escamas, como veis, pero vais a ver que es realmente recomendable hacer esto. Luego, por último, quitamos el Core. Y aquí es donde veis que el corazón del dragón sí que sirve para algo. Y bueno, básicamente se pone el corazón y más bloques de escamas. Muchas escamas necesitamos. Ahora bien, hecho esto, la estructura es muy fácil. Hacemos un piso así. El segundo piso, aquí va el Core y aquí es lo que es la entrada. Y otro piso encima. Si lo hacemos bien, como veis a los lados, aparece esto de por aquí, que son como lo típico de un horno. Ahora bien, dentro de este horno, podemos hacer un mineral, o sea, súper duro, que es este que veis por aquí. Que es el Dragon Steel. Hay de tres tipos, dependiendo de la forja. Y bueno, para activar este horno, tenemos que colocar dentro, como veis, un lingote, en este caso, de hierro. Vamos a colocar por aquí el hierro, así. Súper fácil. Lo ponemos. Y sangre, ¿vale? Sangre del dragón que va en la forja, claro está. No vamos a poner una distinta. Entonces, esto ya está. Ahora diréis, vale, no hace nada. No hace nada porque nos falta el aliento del dragón. Esto está súper guay, ¿vale? Ponemos aquí el dragón. Y como veis, en caso de estar cerca de una forja, a ver si lo hace, esperad un segundo. No, no te vayas, no te vayas. A ver, ahí está lanzando la forja, como veis. Ahí lo está lanzando, lo está lanzando, y ya lo activa, ¿vale? O sea, no está apuntando, esto igual se podría arreglar un poco más, pero ya está activando la forja. Ya está haciendo lo que es el mineral y tarda un montón, ¿vale? O sea, tarda un montón, pero ya ahora vais a entender por qué, cuando veamos las características del mineral. Es que es una pasada, ¿vale? Ahí ya empieza a salir, empieza a salir. Y nos da un único lingote, ¿vale? Un único lingote. Voy a guardar el dragón otra vez. Voy a quitar este fuego, así, ti, ti, ti. Vamos a quitarlo todo, por si acaso me rompiese el mapa o algo, que me ha costado bastante hacerlo, ya lo veréis al final del vídeo. Y con este lingote, pues, de tres tipos y tal, y hacemos esta armadura y estas herramientas. Por ejemplo, la espada misma. Mirad el daño que hace la espada. Hace 25 de daño. ¿Vosotros sabéis lo que son 25 de daño? O sea, son más de tres espadas de diamante juntas. O sea, bueno, por ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas son espadas de diamante? Ahora no lo recuerdo bien. Sí, son más de tres espadas de diamante. Es una burrada, chicos. Luego, este pico de por aquí. Hace 23 de daño. Un pico, ¿eh? O sea, es absurdo, pero... O sea, es brutal, ¿vale? Luego también podéis hacerlo en bloques. Y tenéis esta armadura. Que esta armadura, si le lleváis el set completo, os da ventajas, ¿vale? En el caso de la armadura de fuego, lo que hace es quemar al atacante. En el caso de la de hielo, congelarla. Y, bueno, además de ello, llevar la armadura completa, pues, nos da protección extra contra dragones. O sea, con lo que es el propio dragón, matamos a más dragones. Es un poco raro, pero es así. Luego, en el caso de la de hielo, esta es la armadura. Estas son las herramientas. Y la del dragón eléctrico, pues, lo mismo. Como digo, algo genial. A mí la mecánica de tener que activar lo que es el horno con fuego de dragón, me parece una brutalidad, ¿vale? O sea, me parece increíble. Así que, bueno, esto es básicamente la forja del dragón. Vamos con el siguiente apartado. Bueno, dejamos de lado lo que son los dragones. Y ya pasamos a enseñar los diferentes mobs que añaden Lies and Fire. Que no son pocos, precisamente. El primero que voy a mostrar es el hipogrifo, que es este mob que veis por aquí. Tiene la cabeza de un ave y el cuerpo de un caballo. Esto aparece principalmente en biomas que sean con altura, ¿vale? O sea, biomas montañosos o de colinas. Luego, es un mob muy agresivo. O sea, ataca a todo. A animales, enemigos y a nosotros también, claro está. Pero se puede domesticar dándole su comida favorita. Que es esta que veis por aquí. Las patas de conejo, ¿vale? O sea, esta comida les encanta. Y con ella, pues, le podemos hacernos amigo suyo. Y una vez que somos amigos suyos, ya podemos montarle. O sea, podemos darle esto que veis por aquí. Le podemos poner la silla. O sea, hacemos así, si clic derecho, le podemos poner nuestra silla. Podemos poner también un cofre y una armadura. Las armaduras son únicas de ellos. Como veis, aquí tenemos la de hierro, del hipogrifo, del diamante y de oro. Luego, con un palo, podemos cambiarle la posición. Que esté de pie, que esté dándose sus vueltas. Que esté, pues eso, en los dos modos que hay. El animal, como digo, es precioso. Y luego le podemos dar también esta comida que veis por aquí. Que es, básicamente, la sopa de conejo. Es, como digo, un mob genial. O sea, ir volando con ellos es brutal. Y ya vais a ver cómo es. O sea, voy a montarme un poco para que lo veáis. Ya que es que, además, va bastante rápido y todo. O sea, mola un montonazo, como veis. Es igual de rápido que un dragón, me atrevería a decir. Mola muchísimo. Ahí lo estáis viendo, tal. Y, además, es que podemos poner hasta armadura. O sea, qué más podéis pedir. Es brutal. Voy a bajar aquí de nuevo. Uy, este no es su sitio. Vamos al otro sitio. Aquí. Ahí está. Así que, bueno, esto es, básicamente, el hipogrifo. Voy a dejarles sentadito para que no se vaya. Y vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob es el gorgon o medusa. Que es una criatura que es mitad mujer, mitad serpiente. Puede convertir todo lo que ve en piedra. Luego, estas criaturas solo aparecen en los templos en su planta baja. Vale, vamos a enseñar ahora lo que es un templo. Y están encerrados, por lo que no pueden salir de ahí y demás. La entrada es secreta. Hay que desbloquearla. Y, bueno, para luchar contra este mob es indispensable llevar una de estas. Esto es una venda, básicamente. Os la ponéis en la cara y no veis, ¿vale? O sea, así de simple. Sí que vemos, pero nos reduce mucho la visión, ¿vale? O sea, estoy a como cinco bloques de ahí y ya no lo veo. De esta forma, no nos petrifica. Como digo, esto es indispensable. O sea, no digo que sea recomendable. No, no, no. Si tú no llevas esto, ya puedes llevar la mejor armadura del mundo. Si te petrifica, mueres instantáneo. O sea, es como un ataque de tal. Entonces, esto es súper recomendable. Si logramos vencer al mob, nos da esto que veis por aquí, que es su cabeza. Es un arma legendaria y solo tiene un uso, ¿vale? Cualquier mob al que miremos con esto, lo petrificamos. Por ejemplo, este zombie, mirad. Le hacemos clic derecho, petrificado. Esta estatua la podemos o bien romper con un pico. La picamos y nos da cobblestone. Y si la picamos con un pico de siltach, nos da la estatua y la podemos colocar de decoración y tal. Cosa que está muy guay. Ahora, voy a enseñaros lo que es el templo. Es este que veis por aquí. O sea, no es difícil de encontrar, pero el mapa aparecen muchos. Y es como un templo así como griego y tal. Y bueno, entramos por aquí. Y el mob está en la planta baja que está aquí. Para activarlo hay que resolver el puzzle de palancas. Que básicamente es darle a todas hasta que se abra. Y bueno, ya con esas dos se abre. Hay algunas que, como veis, pues no hacen nada. Entonces, bajamos, bajamos, bajamos. Y ahí está Medusa. O sea, es un mob difícil de luchar. Ya que, como digo, si no lleváis la venda, estáis muertos. O sea, no tenéis nada que hacer. Y nada. Este es el primero, como por así decirlo, de los jefes finales que añade. Esto de aquí, como veis, creo que es un calamar que ha petrificado. Para que veáis cómo va la cosa. Así que, como digo, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob que os voy a mostrar son las hadas. Este mob es inofensivo, o sea, no se ataca. Y aparece en el bioma del Dark Goat Forest. Como digo, no ataca, pero sí que os puede robar objetos. Si os despistáis y se acerca a vosotros, os puede coger algún objeto del inventario. Para que lo sueltes, simplemente le des un golpe y os da el objeto. O sea, se ve además el objeto que está llevando. Entonces, las hadas son este mob que voy a invocar ahora. Y nos dan polvo de hada. Las podemos encerrar en tarros. Y ahora esto voy a explicar lo que es. Básicamente, una hada es esto. Hay de diferentes colores y varios tipos y tal. Y nos podemos hacer amigos suyos. O sea, podemos coger tarta, que les encanta, tirarla al suelo. A ver si la ve. A ver. Cuesta un poco que la vea, eh. O sea, igual tengo que invocar varias hadas para enseñarnoslo bien. Pero bueno, no pasa nada. Cogemos más hadas. Voy a invocar aquí otra y otra. Ahí está. Esta sí que ha visto la tarta. Y esta ya es mi amiga, como veis. Esta hada ya me sigue, la hada amarilla. Y ya con ella puedo ir a todas partes. Si le hago clic derecho, mirad lo que ocurre. Se sienta. Y aquí me espera. Voy a hacerme amiga de los otros. A ver si puedo. A ver, coge la tarta. Por favor. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿La veis o no la veis? No. Como veis, cuesta un poco. Esta la he visto en la primera. Así que nos vamos a quedar con ella. Y básicamente, cada hada os da un efecto diferente. ¿Vale? Llevarla con vosotros os da, como veis, ventajas. En este caso, esta me da prisa. Si llevase la verde, me daría otro. Estas hadas se pueden cerrar en estos tarros. Voy a cerrar esta. Y como veis, me da el roco la hada. Lo puedo dejar ahí. Y voy a cerrar a la otra hada verde también. Que si no, luego hacen mucho ruido y molestan un montón. Y en estos tarros también producen ese polvo de hada. El polvo de hadas lo podéis tomar. Y lo que va a hacer es que flotéis. O sea, no es muy recomendable tomarlo. Lo que sí que podéis hacer es craftear esto de por aquí. Que es la ambrosia. O sea, esta ambrosia es como una especie de sopa. Que tiene muchísimas ventajas. Cuando digo efectos increíbles, o sea, mirad a lo que me refiero. Me tomo la ambrosia y mirad lo que me da. Me ha dado prisa. Bueno, prisas de la hada. Jam boost 3, absorción 3, suerte 3 y fuerza 3. O sea, es como, vamos, te tomas esto y eres dios. Voy a quitarme todos los efectos. Que si no voy a ver muchas partículas y tal. Vamos a dejar a nuestra amiga la hada por aquí, sentadita. Y bueno, que más comentaros. Si matamos a las hadas nos dan también lo que son sus alas. O sea, cuesta mucho, ¿vale? Es un 2,5% de probabilidad por cada hada que matamos. Y con ellas podemos hacer este bastón de por aquí. Que lanza estos rayos. Que al dar a los enemigos, como veis, pues los hace flotar. Y vemos dónde está. Le he hecho daño a la hada sin querer. No quería, pero bueno. Lanza esto, ¿vale? Mola un montonazo. Ahora bien, os voy a enseñar también dónde se agrupan las hadas. Que os he dicho que están en el Darkwood Forest. Pero se agrupan en poblados. Sabéis a ver que son poblados súper guays. Son súper pequeñitos. Y son esto que veis por aquí. Estas son sus casas, ¿vale? Son como setas. No sé si son crafteables. No. Se suena solamente aparecen aquí. Y esto es un poblado de hadas, ¿vale? Como veis, hay una por aquí. Otra por allí. Por allí también hay otra. Aquí hay una metida en su casa. O sea, esto es un poblado de hadas. Y como os he dicho, pues en el Darkwood Forest. Un mob curioso. Y que parece que no, pero os puede ayudar. O sea, llevar cuatro de estas hadas con vosotros. O sea, os da un montón de efectos positivos. Y la ambrosía es un objeto súper, vamos, súper recomendable. Ya habéis visto todo lo que da. Así que bueno, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob que os voy a mostrar es el Cíclope. Son monstruos que se encuentran en cuevas. Que están al lado del mar. O sea, los biomas de playa. Su apariencia es un monstruo enorme con un solo ojo. Y que tiene muy buena visión para tener un solo ojo, la verdad. Luego, siempre está con ovejas. Es como un pastor enorme. Y en estas cuevas en las que están ellos, encontramos restos de comida y diferentes tesoros. No he conseguido encontrar ninguna cueva, ¿vale? He dado muchísimas vueltas por el mapa. Y es el único mob del que no he conseguido encontrar su cueva o su zona, ¿vale? O sea, es curioso, pero es así. Luego, para que no nos identifiquen. Es curioso, nos podemos hacer esta armadura que veis por aquí. Que se hace con oveja y tal. O sea, mirad. Por ejemplo, este es el peto. Se hace con lana y con un líder tunic. Los otros se hacen igual, ¿vale? Y con esta armadura, es como si fuésemos una oveja y el ciclope no nos ve. O sea, es súper gracioso. Luego, para que el ciclope no nos vea, también podemos dispararle en el ojo. Es algo más difícil. Vais a ver ahora por qué. Lo voy a invocar. Y, bueno, del ciclope podemos conseguir lo que es su calavera y su ojo. O sea, la calavera no es de gran utilidad. Es un objeto que es puramente decorativo. Pero el ojo está guay, ya que tiene un 2,5% de probabilidades de conseguirlo. Pero con él, mirad lo que hace. O sea, sale aquí en la descripción. Que lo que hace es que le da debilidad a los enemigos cuando lo llevamos. Y, bueno, el ciclope tiene este aspecto. Voy a cogerlo rápidamente. Y vamos a ir a la playa para invocarlo. Ya que, como digo, es el único mob que es que no he sido capaz de encontrarlo por ningún lado. Y es este de por aquí. Es gigante. Tiene mucha vida. Y el ataque que suele hacer es cogerte y morderte. O sea, arrancarte la cabeza. Literal. Es un mob, como digo, peligrosísimo. Así que, bueno, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob son las sirenas. Que son mitad mujer, mitad pez. Este mob tiene la peculiaridad de que cantan cuando estás cerca. Y si están cantando, tienes que ir hacia ellas obligatoriamente. ¿Vale? Es como un efecto de atracción. Si vas en barco, también. Te bajas del barco y vas hacia ellas. Luego, cuando estás ya muy cerca, se transforman en el naga. Que es su forma real. Y ahí ya te atacan. Para evitar lo del canto, te puedes hacer estos tapones. Que se hacen con dos botones de esta forma. Y al ponértelos así, pues ya no te afecta el tema del canto. Eso sí, si te acercas mucho, pues se transforman en la forma esa del naga. Luego, si las derrotamos, podemos conseguir o bien las escamas. O bien la lágrima de la sirena. La lágrima de la sirena es un objeto legendario. Y solo tiene un 2,5% de probabilidad de caer. O sea, no es tan fácil. Ahora bien, con esto y con esto podemos hacer esto que veis por aquí. La flauta de la sirena, que es un arma legendaria. Se hace con lo que viene siendo la flauta de los dragones, más la lágrima, más las escamas. Y con ella, como veis por aquí, hacemos que los enemigos como que se enamoren durante 10 segundos. De esta forma no nos atacarán. Las zonas de las sirenas las tengo por aquí. Y son esto que veis por aquí. Es esta piedra con dos sirenas y tal. Mirad que guay, eh. Que buena gente parecen. Eso sí, mirad lo que ocurre si me pongo en survival. Mirad. Si yo me acerco, ahí está. O sea, aunque me intente ir para allá, me cuesta, ¿vale? Me cuesta. Y cuando ya estás muy cerca, es imposible escaparte. Y ya se transforman en... A ver si ahí está. Se transforman en esa forma tan fea, asquerosa y tal. Y ya no... Ya vienen a por ti a darte mordiscos, a darte zarpazos, lo que sea, ¿vale? Dentro de los mobs que hay no son el más fuerte, pero su ataque está muy bien logrado. O sea, el tema de atracciones se mola muchísimo. Así que, bueno, vamos con el siguiente mob de la lista. Mirad que tortazo mandado. Bueno, el siguiente mob es el hipocampus, que es un mob que tiene como rasgos de caballos. Es como un caballo de mar gigante realmente y mola muchísimo, ¿vale? Este mob es extremadamente pacífico, no te va a atacar nunca. Y si tú lo atacas, tampoco te ataca. O sea, para que veáis. Como he dicho, aparece en océanos y especialmente en zonas en las que haya prismarina y esponja, ¿vale? Le encantan estos materiales y por allí sueles encontrarles muy a menudo. Hay un total de seis colores y para domesticarlo tenemos que darle algas. Las algas le encantan, ¿vale? O sea, las algas a los hipocampus, como digo, les flipan muchísimo. Y no hay que darles muchas, realmente con darle dos o tres veces ya se hace tu amigo. Luego, con un palito como este, podemos hacer que se tumbe o que se ponga en su forma normal, ¿vale? Esta es su forma normal y si le ponemos una silla de montar de esta forma, podemos ir con él. También tiene hueco para cofre y para armadura. La armadura es esta que veis por aquí, que son las de caballo, o sea, realmente. Le pongo aquí para una para que lo veáis. Le queda súper guay. Y bueno, es un mob que como veis en tierra es lentísimo, ¿vale? O sea, es lentísimo y diréis, jo, pues vaya mob más, más, no sé. Pero si vamos al agua, mirad esto. O sea, es el mob más rápido que hay en el agua. O sea, mirad esto, es una locura de velocidad. Es como un Fórmula 1. Es rapidísimo, ¿vale? Es una bestia. O sea, diréis, vale, en tierra no vale para nada. Pero ya veis, o sea, para ir por la, por lo que es el mar, es el vehículo más rápido que existe. Además, si vas con él, bajo, o sea, si os metéis bajo el agua, te da respiración. O sea, este mob es genial, ¿vale? Es como la mejor mascota que puedes tener en todo el Minecraft, realmente. Es brutal, ¿vale? Luego, si lo matamos, también nos da escamas. Pero yo, sinceramente, prefiero tenerlo de mascota antes que matarlo. Si quiero escamas, ya mataré sirenas, no os preocupéis. Así que, bueno, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob que os voy a mostrar es el gusano. Y este gusano aparece en zonas de desierto y siempre están como excavando debajo de la tierra. Hay de tres colores, que son los que veis por aquí. El color beige, color blanco y color rojo. Y bueno, existe un gusano extra, un poco raro, que es el gusano gigante, que es el que llega a medir como 20 bloques de largo. Una burrada, ¿vale? Tienen dos ataques, uno que es con la lengua y otro que es que se meten por debajo tuyo y te levantan a ti y todos los bloques que haya. Y te hacen mucho daño. Este ataque varía según el tamaño del gusano. Y pueden dropear dos cosas. O bien esta carne podrida que veis por aquí, que no sirve para nada. O bien su pie, con la que podemos hacer tres armaduras. O sea, según el color. Y son armaduras súper duras. Además de ello, podemos conseguir huevos de lo que es el gusano, que son como huevos de gallina. O sea, estos huevos los tiramos hasta que salga uno y ese gusano lo podemos medio domesticar. Medio domesticar porque no es que nos haga caso, sino que podemos montarlo. Para ello necesitamos dos cañas de pescar. O sea, voy a ponerme una en una mano, de esta forma, y la otra vamos a cogerla así. Tengo aquí fuera un gusano, que es este que veis por aquí. Además es un gusano de la raza gigante. No ha terminado de crecer, ¿vale? Y si hacemos clic derecho con la caña, como veis ya estoy montando el gusano. Podemos ir montado en él, súper guay y tal, como veis. Así, muy chulo, para ir por el desierto. Y podemos hacer que ataque con la lengua, con la letra G. Así, como veis saca la lengua. Cosa que mola bastante. Y no sé, a mí me da un poco de asco la verdad. Pero mola, mola la idea de tener un gusano de estos para ir por el desierto y tal. Mola bastante. Voy a quitarme las cañas de pescar. Y también tengo que mostraros que nos puede dropear lo que es como su cabeza, por así decirlo, ¿vale? Que es esta que veis por aquí. O sea, bueno, más que la cabeza, la lengua. Y con esta lengua hacemos lo que es la cabeza del gusano. Ahí lo veis, ¿vale? Con una lengua y con cadenas. Estas cadenas se pueden o bien graftear de esta forma. O bien conseguir en mazmorras y cavernas de dragones. Ahora bien, esto hace lo mismo que el gusano, ¿vale? Lanza la lengua, como veis. O sea, da bastante asco. Y con esto podemos acercar mobs y tal. Un objeto que mola mucho. Y ahora os voy a enseñar lo que son los gusanos, claro. Vamos a ir al desierto, que tengo por aquí los gusanos ya encontrados. Vamos para allá. Vale, ya he llegado a la zona de los gusanos. Y como veis también hay un hipogrifo. Cosa que me ha parecido curiosa, así también os lo enseño. Y los gusanos están por aquí. Ahí se ha visto un poco. Como veis están todo el rato como excavando y tal. Aquí hay uno de color blanco. Se juega un poco lo que es la iluminación. Pero bueno, no pasa nada. Y si me pongo en survival, voy a saber lo que pasa. Voy a hacer F3, F4, tal, survival. A ver si vienen a por mí. Está por aquí. Se va acercando. A ver qué hace. A ver si sale del suelo. Que no sé qué está haciendo. Es que este no es muy grande. Hay gusanos que llegan a ser gigantescos. Vale, y esos son como muy agresivos. Pero bueno, como veis este no me ataca. Básicamente eso. Aparece en estas zonas. Y ahí está. A ver, a ver qué me hace. Sí, ahí me ataca. Me han quitado toda la vida de un golpe. Madre mía, qué burrada. Ya lo habéis visto. Hace muchísimo daño. Y ese ni siquiera era grande. O sea, ya como os he dicho antes. Hay algunos que llegan a medir 20 bloques. O sea, para que os hagáis una idea. Así que bueno, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob que os voy a mostrar son las avestruces. Que son este mob que veis por aquí. Que parece así como amigable. Y un mob súper guay. Pero todo lo contrario, ¿vale? Es un mob súper peligroso. O sea, esto que veis aquí es uno de los mobs más peligrosos del mob. O sea, al nivel de un dragón yo lo pongo. Ya que te ataca con su pico, sus plumas. O sea, lo que son las alas y tal. Y eso no es realmente peligroso. El problema es su visión, ¿vale? O sea, si tú a una de estas avestruces la miras fijamente. Te va a empezar a extraer el alma. Literal. Es lo que pone en el libro del mob, ¿vale? Lo que hace es que te va extrayendo el alma hasta que llega un punto en el que te mata. Y bueno, no tarda mucho matarte. Solo unos segundos. Para ello podemos ponerles esta venda y evitar que nos reviente. Y bueno, aparecen en sabanas. Y si lo conseguimos matar nos da huesos de Wither o bien los huevos de avestruz. Que bueno, de estos huevos siempre sale un avestruz. Mirad esto. A ver. Bueno, siempre no. Es como el dado de un pollo. Perdón, me he colado. Entonces aquí tenéis lo que es una mini avestruz. Y esta avestruz ya es nuestra amiga, ¿vale? Esta avestruz sí que es amigable y nos ayudará. O sea, en este punto ya más que un enemigo se convierte en un super aliado. Porque da igual lo que te ataque, siempre va a defenderte. Siempre. O sea, es increíble. Luego, esta como digo, nos será leal para toda la vida. Y una vez tú domesticada puedes sentarse o seguirnos si lo hacemos con la mano. Estas que están domesticadas están todas sentadas, creo. Ahí está. Como veis, les podemos hacer que se levante y nos siga. Son buenas compañeras de aventura. O sea, siempre nos van a defender. Siempre. Cosa que está súper guay. Y esta de aquí pequeñita puede hacer que se siente tan bien, ¿no? Sí, ahí está sentada. Y mola un montón, la verdad. Además de esto, como digo, lucharán hasta la muerte para protegernos. Y se pueden domesticar también avestruces salvajes. Pero esto es más difícil, ya que hay que mirarlas fijamente. O sea, yo lo que recomiendo es mirarlas un rato, perder vida. Volver a mirarlas otro rato, volver a perder vida. Y así continuamente. Porque si no, como digo, es que os matan enseguida. Bueno, además de ello, también protegen a las gallinas. O sea, las avestruces y las gallinas se llevan muy bien. Por lo tanto, en una zona, si atacas a las gallinas, también te atacarán a ti. O sea, eso es así. Por último, también deciros que pueden dropear su ojo. Este es un objeto legendario. De nuevo, solo tiene un 2,5% de probabilidades. Es esto que veis por aquí. Y con ello vamos a hacer esto de aquí. Que, básicamente, al atacar a una entidad, lo que hacemos es aplicar el efecto del Wither. O sea, un objeto muy guay también para luchar. Así que nada, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob son las aves de Stinfarian. Que es un mob de la mitología griega. Y se encuentran en pantanos. Atacan principalmente a exploradores. Y van en grupos de 3 a 20 aves. Esos ataques son sus plumas, que son súper afiladas. Y en caso de que estén cerca, en vez de lanzar las plumas, te atacan con su pico. Como digo, tienen dos ataques. Estas plumas se pueden recoger como si fuesen flechas, ¿vale? O sea, te lanzas las plumas, las puedes ir recogiendo. Y con ellas hacemos estas flechas que veis por aquí. Estas flechas tienen la peculiaridad de que, si las lanzamos, no las afecta a la gravedad. O sea, van en línea recta y además hacen más daño. Son unas flechas, como digo, geniales. Muy recomendables llevar armaduras y armas de largo alcance para vencerlas. Porque son aves que, como digo, vuelan bastante alto. Además de ello, con estas plumas se pueden hacer dos armas legendarias. Que son las que veis por aquí. Por un lado, esta de aquí, que son las Stinfarian Bird Feeder Bundle. Que lo que hace es lanzar ocho plumas en todas las direcciones. De esta forma, mirad. Ahí está, ¿vale? Y como os he dicho antes, pues las podemos recoger así. Su crafteo es súper sencillo. Son ocho plumas más una cuerda. Y luego podemos hacer esto de aquí. Que es como una daga y tiene tres de velocidad de ataque. O sea, se ataca súper rápido. Y se hace con dos plumas y un palo. Ahora os voy a enseñar lo que son estas aves. Que las tengo por aquí. A ver, Stinfarian. Ahí está. Están en un pantano, evidentemente. Y ahí está. O sea, este grupo de aves, como veis, son muchísimas. Son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. O sea, imagina. Estas doce, trece aves tirando todas flechas a la vez. O sea, plumas a la vez. De hecho, vamos a mirar a ver qué pasa si me pongo en survival. Vais a flipar. A ver, survival. Ahí vienen a por mí. Todas vienen a por mí. Y me lanzan todas las flechas a la vez. O sea, no es broma. O sea, mirad todas las flechas que tiran. Es demasiado. Y voy a irme, voy a irme, voy a irme que me revientan. A ver. Mirad cómo vienen. Es como una lluvia de plumas. Mola un montón. Voy a volver en creativo antes de morir. Y nada, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob del que voy a hablar son los trolls. Que son bestias que viven en cavernas bajo tierra. De biomas como bosques, colinas y especialmente biomas helados. Cada uno lleva un arma enorme con la que nos ataca. Son estas que veis por aquí. Hay siete armas en total. Son columnas, pueden ser troncos de árbol, martillo. Y bueno, si los conseguimos vencer, nos pueden soltar estas armas. Que la verdad es que tienen muchísimo daño. Por ejemplo, esta columna tiene, como veis, 17 de daño. Es una brutalidad. Además de ello, los trolls con estas armas pueden atravesar paredes con los ataques. O sea, si fallan, por ejemplo, pueden atravesar esta pared que tengo yo aquí a la izquierda. Cosa que es una brutalidad. También pueden golpear otros muchos objetos. En caso de darte el arma, por ejemplo, te pueden dar los objetos de la que está hecha el arma. Yo que sé, un tronco de árbol, te pueden dar pues tronquitos de árbol. Además de ello, según el tipo de troll, te pueden dar. Pues si son troll de la montaña, te dan esmeralda. Si son troll de hielo, zafiro. Si son del bosque, setas. Pero lo más valioso y sin duda es su piel. O sea, con su piel podemos hacer estas armaduras que veis por aquí. Y estas armaduras son súper resistentes a proyectiles. O sea, te da un 75% de reducción de daño de proyectiles. Eso sí, para vencer a los trolls hay que destacar que no valen armas a distancia. Las flechas no les hacen daño. Son completamente inmunes. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es luchar cuerpo a cuerpo. O bien llevarlos hasta el sol. Ya que si les da el sol se petrifican. Pero eso es realmente imposible. Viven en cavernas que están muy abajo y llevarlos hasta afuera es dificilísimo. Además, si se convierten en piedra, pues no podemos conseguir esos objetos. Por lo que yo creo que no vale la pena. Tengo por aquí algunos trolls que encontré en una cueva. En una cueva. Vamos a ir rápidamente. Voy a ponerme visión nocturna. Ahí está. Y si no me equivoco, tendrían que estar por aquí. No sé dónde se habrán ido. O si habrán desespauneado. Bueno, como veis, he llegado al troll que os decía. En este caso es un troll de tipo de bioma helado. Y lleva un martillo enorme. Voy a ponerme en survival para que veáis cómo ataca. A ver si no me da y me mata de un solo golpe. Estaría bien. A ver si me ve. Ahí está. Viene a por mí. Es bastante, bastante rápido. A ver si pega golpes a las paredes o algo. Ahí está. Y revienta algo. O sea, me gustaría poder mostraros lo que digo. Es el ataque ese que hace. Ahí está. Como veis, ha dado un golpe al suelo. Pero no me ha llegado a dar. Vale. Media vida de un golpe. No está mal. No está nada mal. Y tiene bastante alcance. Como podéis ver. O sea, si me acerco. Ahí está. Me pega. Ahora me ha hecho menos daño. No sé por qué. Toma. Venga. Toda la vida. Bueno, no está rompiendo los bloques. Pero bueno, ya coméis estos más o menos el troll. Para vencerlos solo golpes cuerpo a cuerpo. Y nada. Vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob del que os voy a hablar es del Myrmex. Y es un mob súper completo. Realmente tiene un montón de funciones y características que os voy a explicar ahora. Y además tiene su propio lore. O sea, o su propia historia que viene aquí en el libro. Yo no me lo sé de memoria. Y dice que básicamente hace un tiempo. Antes de que los trolls llegasen a las cuevas. Y antes de que los gorgons entrasen en sus templos. Había una mujer que robó de los dioses. Un arado. O sea, lo tomó como si fuese su propia invención. Y por este crimen fue transformada en un insecto escalofriante. Esta fue la primera reina Myrmex. Luego, aunque fue la única de su especie. No estaba sola. Y con su fecundidad de insecto. Resultó en un... O sea, hizo colonias de Myrmex enormes. Por todos los desiertos y junglas. Luego, a partir de aquí os puedo explicar que este mob. Como dice el libro. Tiene la experiencia de un insecto. Tiene guijón, mandíbula. Y lo curioso es que dentro de las colonias de Myrmex. Que están en desiertos y junglas. Se dividen en clases. Y las clases son las siguientes. Tenemos por un lado trabajadores. Que son los de menor tamaño. Se encargan de las labores de la colonia. Y a veces salen para buscar comida y recursos. Los objetos que traen los guardan en los almacenes y en despensas. También son los encargados de llevar los huevos de crías, larvas y demás a las enfermerías. Esta clase es la que se podría encontrar con más frecuencia fuera de la colonia. Y por ello suelen ir escoltados por soldados. Que son la siguiente clase. Los soldados son la primera línea de defensa de la colonia. Y cuidan a los demás miembros de la colonia. Entonces, luego por encima de los soldados tenemos la realeza. Que son los que no se pueden reproducir. Y los únicos capaces de luchar. Son capaces de volar después de un largo periodo de tiempo. Y cuando dos se unen el macho muere y la hembra se convierte en la reina. O sea, la realeza es lo que da lugar a la próxima reina, como digo. Luego además de ello están las centinelas. Que son los que defienden toda la colonia. Están escondidos y cuando aparece una presa lo emboscan. Son los más mortíferos y mucho más aún que la reina. Y por último evidentemente la reina. Que es la base de la colonia. La que se ocupa de la reproducción. Y sin ella la colonia moriría. Tiene dos armas. La guijón que puede lanzar a más de 10 bloques. Y mandíbulas muy fuertes. Esto como digo son todas las clases de la colonia. Es un poco lata. Pero tenía que explicaroslo bien. Ya que ahora vamos a ir a la colonia. Os voy a enseñar un poco todo esto. Luego, entre los drops de estas criaturas. Principalmente está su piel o quitina. O como se diga. Que es esto que veis por aquí. Hay de dos colores. Dependiendo de si es de la jungla o del desierto. Y con ella podemos hacer armas, armaduras de dos colores. Y también tenemos el aguijón venenoso. Que bueno, esto lo voy a explicar ahora. Entonces, como digo. Con estas armas y armaduras. Tiene la peculiaridad de que son débiles contra insectos. Pero. O sea, como digo son débiles contra insectos. Pero fuerte contra no artrópodos y gusanos. O sea, contra los gusanos del desierto. Esto nos viene bastante bien. Con su aguijón. Se pueden hacer armas venenosas. Más fuertes que las armas corrientes. Que son estas que veis por aquí. Dependiendo, como digo de nuevo. De si es del desierto o de la jungla. Pues cambia un poco el color. Además de ello. Con los trozos de la reina que sueltan. Si los lanzamos cerca a los trabajadores. Podremos elevar nuestro estatus dentro de la colonia. Son estos trozos que veis por aquí. Que es como. No sé. Como una especie de slime raro. ¿Vale? Esto si lo tiramos cerca de trabajadores. Lo que es nuestra reputación en la colonia. Va subiendo poco a poco. Y la reputación es muy importante. Ya que podemos llegar a hacer muchas acciones. O sea, empezamos con reputación cero. Y elevando la reputación. Podemos llegar a distintas funciones. Al nivel cero. Nada. Al 25. No nos atacarán. Al nivel 50. Podemos intercambiar objetos. Y al 75. O sea, podemos incluso. Solicitar ayuda de los miembros de la colonia. Es como si fuésemos como un rey dentro de la colonia. Es brutal eso. ¿Vale? Bueno. Como iba diciendo. Si llegamos al nivel 50 reputación. Podemos tradear. Luego, los tradeos varían según la clase. Los trabajadores nos dan objetos de baja calidad. Pero nos pueden ser útiles. Por ejemplo, podemos tradear resina. Los soldados dan objetos muy comunes. Los centinelas objetos más raros y venenosos. Y la realeza nos dará artefactos y elementos de alquimia. Por último, con la reina. Podemos tradear estos huevos que veis por aquí. Cada uno equivale a una clase. Por ejemplo, este de por aquí es el del soldado. Este de por aquí es el de la realeza. Están todos. Y este que brilla es el de la reina. Entonces, eso. Esos son los drops que podemos conseguir. Además de ello, podemos conseguir estas varas de Mirmex. Que veis por aquí. Estas varas se hacen con Wither, con el aguijón y con la piel de los insectos. Con estas varas podemos modificar lo que es la base. O sea, la colonia. Podemos añadir habitaciones, quitar zonas. De todo. Pero solamente podemos utilizarlos si tenemos una reputación superior al nivel 75. Que es muchísimo. Luego, que más deciros. Que los huevos de Mirmex solo se abren bajo tierra. Y que en caso de que el huevo de la reina se abra cerca del jugador, bajo tierra. Se formará una colonia. Y nosotros ya, en ese punto, seremos ya como nivel 100 en toda esa colonia. O sea, tenemos la reputación máxima por haber sido los fundadores. Por último, comentaros que con los huevos de trabajadores se puede hacer un objeto que permite invocar 5 Mirmex que nos defienden. Que son estos objetos que veis por aquí. Se hacen, como digo, con huevos de worker. Simplemente resina endurecida. Que son 4 de resina. Y con esto invocamos como ayudantes. Y estos duran 30 segundos. Ahora bien, con toda esta chapa que os he dado. Que ya creo que ya he dejado claro todos los conceptos de Mirmex. Vamos a la colonia. Para enseñaros un poco como es. Porque mola bastante. Esto es una colonia del desierto que encontré. Y por aquí es por donde se entra. Veis por aquí todos los bloques propios de la colonia. Aquí ya empezamos a ver diferentes Mirmex. Este es un trabajador, como veis. Hay pilas de oro. Pilas de diferentes minerales. Este de aquí creo que también es un trabajador que se va por... Ah no, este es un soldado. Mirad por donde. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Hay diferentes habitaciones que os voy a enseñar ahora. Esto de aquí, si no me equivoco, es la reina. Ahí está la reina, que es el insecto más grande. Por aquí esqueletos y tal. Y este es un almacén de comida. Como veis, va el insecto, que es el trabajador. Deja lo que tenga que dejar. Y se vuelve a ir hacia afuera a por más cosas. Con el cetro ese que os he mostrado antes podemos editar un poco esto. Añadir nuevas habitaciones. Quitar lo que nos guste, tal. Simplemente si somos, como digo, nivel 75 dentro de la colonia. La resina que os mostré antes la podemos ir echando cerca de los trabajadores. O de los diferentes mobs. Para ir subiendo nuestra reputación. Y poco más que comentar, realmente. Como digo, es un mob súper completo. Ya habéis visto que tiene muchísimas mecánicas. Y antes que pelearme con estos mobs, yo intentaría hacerme amigo. Para poder desbloquear los tradeos. Y poder, como digo, acceder a todas las ventajas que nos dan. Que no son pocas. Así que nada, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob del que voy a hablar es del anfiteris. Que son criaturas voladoras que se encuentran en la jungla. En la mitología se supone que son los guardianes de la jungla. Por ello, no atacarán a nadie. A no ser que tú molestes a los animales de la jungla. O a ellos mismos, claro. Son de diferentes colores. Y son mobs que nunca descansan. O sea, por la noche y por el día siempre están activos. Y se mueven con las corrientes de aire. Al disparar a uno con una flecha. Haremos que caiga al suelo. Y allí ya podremos pues intentar matarle o lo que sea. Podemos intentar domesticarlo. Y para ello simplemente hay que subirse encima hasta que nos deje estar. Eso sí, si no está domesticado. A mí en este caso se pondría a intentar morderme. Para que me baje de encima suyo y tal. O sea, como digo, cuesta un poco. Si logramos que se calme, ya estará domesticado como digo. Y los convertiremos en su maestro. Por lo que ya podremos volar con él y tal. El manejo es muy similar al de una elitra. Podemos ir subiendo, bajando y tal. Y se puede alimentar con galletas. Evidentemente en la jungla como el cacao pues le encantan las galletas. No es un animal fuerte, pero sí que es muy rápido. O sea, para movernos y tal viene muy bien. También al matar uno de estos nos dará las plumas. Que se puede usar para hacer flechas. Y las flechas tienen la habilidad de que empujan muy lejos a los mobs. Por último, os debo comentar que también con las plumas se puede hacer un objeto que empuja a jugadores. Y elimina escudos. Que es este objeto que veis por aquí. Es un objeto legendario. Se hace con las plumas como digo. Y empuja, ¿vale? O sea, si vamos a un jugador le empujamos muy lejos. Os voy a enseñar como se vuela con él. Que mola un montón. Como veis, sí que es como una litra. Vais planeando, vais subiendo. Y en este caso, o sea, cambia en que no hace falta echar cohetes. Sino que el mob simplemente puede subir infinito. O sea, está muy, muy guay. Voy a intentar llevarlo a su sitio otra vez. A ver si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que era este de aquí. A ver. A ver si me deja entrar. No, este es el siguiente. Casi hago spoiler. Pero bueno. Vamos a subir para arriba. A ver. Sube, sube, sube. Ahí está. Ahí, ahí. Baja. Perfecto. Muy guay. Pero también me voy a enseñar a su hábitat natural. Que lo tengo por aquí. Vamos a ir a por los anfiteres. Ahí está. A ver si están por aquí. Espero que no se hayan movido. Ahí está. Aquí encontré, como digo, unos cuantos anfiteres. Como veis, hay un montonazo. Y aquí están todos. Voy a probar esto a ver si le puedo empujar. A ver. No. ¿Lo ves? Me he intentado morder. También os puedo enseñar eso. Vale. No, no le he empujado muy lejos. Pero bueno. Básicamente eso. Si nos subimos, pues se pone muy agresivo. A ver si lo hace. Ahí está. Y te intenta morder. Y en survival te hace bastante daño. Así que, como digo, un mob muy útil para transporte. Sobre todo para viajar y tal. Es muy, muy rápido. Bueno, el siguiente mob del que os voy a hablar es de las serpientes marinas. Este es el típico mob que yo creo que le mola a todo el mundo. Porque es una pasada, ¿vale? Es un mob que mola mucho. Y son animales que son similares a los dragones. Y aparecen únicamente en océanos cálidos. Es decir, biomas de océano cálido. Son hostiles y atacan a todo. Vale. Cuando digo a todo, es a todo. Mobs enemigos, mobs aliados, animales que pasen por ahí. Lo que sea, ¿vale? Y son realmente fuertes. Además, son muy rápidos en el agua. Y no solo en el agua. También atacan a animales que estén por tierra. O sea, son capaces de saltar del agua y atacar a mobs que estén en la tierra. Por si fuera poco, también te pueden atacar a distancia lanzando un chorro de burbujas. Que es como una hidrobomba. O sea, es una pasada. Y debido a los salvajes que son, no hay forma de domesticarlos. O sea, eso... Haceros a idea que no es posible. Luego, si logramos vencerlos. Que es muy difícil. Nos dan colmillos y escamas. Con los colmillos podemos hacer estas flechas que veis por aquí. Que estas flechas, lo que mola es que en el agua es como si fuesen flechas en el aire. O sea, van con la misma trayectoria. Cosa que está muy guay. Y luego, sus escamas. Sumadas a las escamas de las sirenas, por ejemplo. Podemos hacer esto que veis por aquí. Lo veis, estas son las escamas de sirena. Y estas son las escamas de la serpiente. Esto de aquí que veis es la armadura del guardián. Esta armadura del guardián es una armadura que es brutal. Y su set completo es algo mejor incluso que el de dragón. O sea, este set es mejor que el de las escamas de dragón. Para que os hagáis una idea. Por último, también deciros que con las escamas se puede hacer este tridente de aquí. Que es como un tridente legendario. Tiene 13 de daño. Y bueno, que puede atravesar a diferentes enemigos. Se lanza así. Y ahí que va. O sea, el diseño del tridente me parece una pasada, la verdad. Y bueno, voy a enseñaros las serpientes marinas. Que seguro que lo estáis deseando ver. Vamos a irnos por aquí. Teletransportar. Y aquí hay un par de serpientes marinas, como veis. El diseño, 10 de 10. Como todo en este mob. Todo en este mob es 10 de 10. Y ya lo veis. O sea, se están cebando con los calamares que no les han hecho nada. Pero bueno, aquí están. Lo curioso es que todas estas son azules, creo. Ya habéis visto. Ah no, esta de aquí es verde. Menos mal. Digo, van a ser todas de color azul. Y eso es. Estamos en un bioma de... O sea, voy a ver si lo puedo enseñar. Ahí está. Estamos en Warm Ocean. ¿Vale? O sea, este es el único bioma en el que aparece. Y ya lo estáis viendo. ¿Vale? Un mob que como digo, mola muchísimo. Así que bueno, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente mob del que os voy a hablar es la Hydra. Este es un mob que únicamente aparece en mantanos. Tiene el aspecto de una serpiente con múltiples cabezas. Y de acuerdo con lo que dice el libro. Se dice que los dragones de hielo y los cíclopes no son rivales para este monstruo. Tiene dos ataques venenosos. Su mordisco y su aliento. Y además, cada vez que se corta una de sus cabezas, crecen dos más. Dándole efectos de regeneración. Tiene un límite de nueve cabezas. Y como digo, a no ser que esté quemada, se regenera súper rápido. Solo podremos acabar con ella cuando le queda una única cabeza. Y los drops que tiene son los colmillos que veis por aquí y el corazón. El colmillo es el drop más básico. Con él podemos hacer estas flechas. Y las flechas, lo bueno que tienen es que hacen daño. Y el daño que hacen nos recupera. O sea, es como unas flechas que te regeneran lo que quitan. Y luego, por otro lado, el corazón. Que es un objeto que si lo llevamos encima, tenemos efectos de regeneración todo el rato. Y además, estos efectos aumentan según cuanta vida tengamos. El corazón es el drop raro. Tiene solamente un 2,5% de probabilidad de caer. Y bueno, la hidra es este mob que tenemos por aquí. Vamos a ir al pantano. A ver si está por aquí. Ahí está. Ahí hay diferentes colores. Esta como veis es roja. Y voy a coger una espada para que veáis como le crecen las cabezas. ¿Vale? Yo le doy aquí. Le damos, le damos. Tal. A ver si le quito una. Ahí está. Ahora mismo tendríamos que quemarla rápidamente para que no crezcan. O si no, como veis, mirad lo que ocurre. Otras dos cabezas. Si rompemos otra vez. Vamos a darle otra vez. Tiri, tiri. Ala. Una cabeza menos. Decid. Uy, qué bien vamos. Qué bien vamos. Tal. Pues no. Porque ahora. Ahí está. Otras dos cabezas. Y con esta ya son 5. Si llega a tener 9, los efectos de regeneración son brutales. Por lo tanto, siempre hay que utilizar un arma tipo esta que veis por aquí. La del dragón de fuego, por ejemplo. Esta de aquí. Que le da efectos de... O sea, bueno, ahora que está en el agua no se va a ver. Pero le quema y ya no crecen las cabezas. Es la estrategia para vencerla. Si no, es imposible. Así que bueno, vamos con el siguiente mob. Bueno, el siguiente grupo del que os voy a hablar es de los no muertos. O de los undead. Que se encuentran en mausoleos hechos de una piedra indestructible en las zonas más frías del mapa. Algunos de los mobs que se pueden encontrar aquí son los lichs. Que son como unos necromancer que invocan a unos esqueletos que las defienden. Y bueno, los lichs van equipados con una vara que o bien pueden invocar estos mobs. O bien pueden lanzarnos calaveras de hielo. Los dread trolls son los esqueletos que invocan los lichs. Y bueno, son realmente débiles. Y van con una especie de espada rota o con armaduras que llevaban en la otra vida. Otro mob que podemos encontrar son los ghouls. Que son como una especie de zombie con garras afiladas y son súper rápidos. Luego por otro lado las bestias. Que son animales con aspecto de lobo que se mueven y atacan con sus colmillos. Los scutlers. Que son artrópodos que son muertos también. Guiados por su maestro. Y su ataque se basa en los colmillos que tienen. Todos estos sueltan estas dread shards que veis por aquí. Y con ellas podemos craftear estos bloques con los que podemos hacer construcciones y tal. Todos estos bloques son crafteables a partir de estos trozos. Y luego además de ello los lichs también dropean esta llave. Con esta llave es con lo que se abre el mausoleo. Que está lleno de tesoros y de muchos enemigos la verdad. Entonces el mausoleo yo he localizado uno en una zona fría. Que es este que veis por aquí. Vamos a ir rápidamente. Y bueno, es esta construcción que mola un montón. Como digo, en survival no podréis romper ninguno de estos bloques. Y básicamente necesitamos una llave. Que esta llave es la que os he enseñado antes en el cartel. Que es esta que veis aquí. Que hace el clic derecho. Como veis se rompe la puerta y ya podemos entrar. No sé si lo veré bien. Si no me pondré visión nocturna. Creo que me voy a poner visión nocturna. Y bueno, aquí hay un zombie. Objetos. O sea, un corazón de un dragón de hielo. Que es un objeto bastante valioso. Esto de aquí. Ya veis por aquí. Estos son goals. Una bestia. Y esto tiene diferentes plantas. Estos son colmillos de troll también. Y por aquí arriba hay muchos más enemigos. Por aquí otro esqueleto. Más bestias. Todo lleno de no muertos. Como digo. Más por aquí. Más por aquí. Y esto de aquí. Si no me equivoco. Estos son los guerreros y tal. Y el lich creo que no habíamos visto ninguno. Y tampoco hemos visto los scudlers. Pero bueno. Si no los invoco aquí fuera en un momento. Y os los muestro. Vamos a buscar por aquí un scudler. Rápido. Scudler. O igual no. Espera. Lo he escrito mal. Ahí está. Ahí sí que está. Esto es el scudler. Que es como un artrópodo de estos de no muerto. Bastante guay también. Como veis. Y el lich. A ver si lo escribo bien. A la primera. Ahí está. Y este es su bastón. Cosa que está también guay. Y este es el lich. Ahí está. Muy guay. Como veis salen del suelo. Con una animación súper guay. Y bueno. No sé cuántas veces habré dicho guay. Pero también debo deciros. Que este apartado de mobs. Está incompleto. Ya que planean añadir. Como una especie de reina de las nieves. O algo así. Que estará en esta fortaleza. Y será como un jefe final. Por ahora en esta versión. No está. Ya estará en el futuro. Así que bueno. Vamos con el último mob de la lista. Bueno. El último mob del que os voy a hablar hoy. Es de los fantasmas. Que son reencarnaciones de espíritus no muertos. Son inmunes a flechas y a fuego. Pueden traspasar bloques. Y únicamente aparecen de por anoche. En cementerios. Si les molestas en el cementerio. Te atacarán. Para defendernos. La mejor opción. Es una espada de plata. Que además inflige daño extra a los no muertos. Que esto no lo dije antes. Al matarlos. Dejan ectoplasma. Como que podemos hacer algunos bloques. Como es el suelo del cementerio. O los cofres malditos. Los cofres malditos tienen la peculiaridad. De que al abrirlos. Aparece un fantasma. Como digo del cofre. Y en el suelo del cementerio. Aparecen fantasmas por la noche. O sea que si haces una casa. Y pones este suelo. Te pueden aparecer. También hay la opción. De que te suelten estos lingotes. Que veis por aquí. Que son lingotes fantasmales. Y con ellos podemos mejorar. Una espada de hueso de dragón. En la smithing table. Que es esta que veis aquí. En una haja fantasmal. Que puede lanzar ataques. Que atraviesan bloques. Cosa que mola un montón. Esta es la espada. Y este es el ataque. O sea ahí como veis. Es como si lanzase una espada. Que va dando vueltas. Ahí está. Mola un montonazo. Y bueno. Los cementerios son estos. Que veis por aquí. Y estos de verdad. Que aparecen muchísimo por el mapa. O sea es muy fácil encontrarlos. El cementerio tiene esta pinta. Este es el suelo del. El suelo del. Del cementerio. Aquí es donde aparecen los fantasmas. Por la noche. Y aquí dentro. Siempre hay un cofre. Que al abrirlo. Como veis aparece un fantasma. Y bueno. En este caso. Solo hay un lingote de hierro. Y de igual las veces que lo hablan. Salen fantasmas infinitos. Vale. Y este es el último mob. Que hay. Yo creo. Yo con esto ya creo que ya está todo visto. Y bueno. Pues hasta aquí lo que vendría siendo el vídeo. Antes de acabar. Me gustaría hablaros de un par de detalles. Que se me han olvidado durante el vídeo. El primero. Es que. Además de los dragones. Los trolls y demás. También dejan calaveras. Y son objetos. Que la verdad es que no sirven para nada. Simplemente los podéis poner de decoración. Y en segundo lugar. Que los dragones. Los podéis llevar a la forja. También con cadenas. Pero los tenéis que encadenar. A estructuras hechas de hueso. Porque cualquier otro bloque. Lo rompen. Vale. O sea. Esto también lo quería dejar claro. Y yo creo que con esto. Ahora sí. Ya he terminado. Creo que no me dejó nada. Ha sido un vídeo larguísimo. Llevo 2 horas y 20 de grabación. Y la verdad es que estoy ya. Como digo. Un poco reventado. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo a todos. O sea. De verdad que este vídeo me ha llevado una preparación. Que no os hacéis a la idea. O sea. Simplemente echad un vistazo al mapa. Donde he estado haciendo. Como digo. La review. Es gigantesco. Incluido cada uno de los bloques que añade el mod. No lo puedo enseñar. Pero tengo aquí escrito en papeles. Todos los detalles. Tengo como 14 caras en hojas escritas. Como digo. Es un vídeo que realmente. Me ha llevado muchísimo trabajo. O sea. Buscar todos los comandos. Para poder invocar a los dragones. De forma estática y tal. Que son cosas que la verdad. Es que me van a venir bien. Para futuros. Futuras reviews. Y futuros vídeos. Pero como digo. De verdad. O sea. Muchísimo trabajo. No he utilizado las shaders durante el vídeo. Porque como veis. En esta zona. Voy a 30 fps. Debido a la cantidad de entidades. Y cosas que hay. Entonces. No tengo mucho más que comentar. Decirme cosa parecida. Por ahora de los vídeos de las reviews de mods. Junto al Vampiris. Sin dudas. La review que más trabajo me ha llevado. Pero vamos. De lejos. Así que. No soy de pedir likes. Ya lo sabéis. Nunca he pedido likes en un vídeo. Pero de verdad. O sea. No lo voy a hacer ahora tampoco. Pero. Si lo dejáis. Como para valorar el trabajo del vídeo. De verdad que os lo agradecería muchísimo. Porque. No sé. El número de horas que le he podido rededicar. Así que nada. Espero que esta sea la guía más completa. De Lies and Fire que hay en YouTube. No he visto ninguna. O sea. He visto usuarios que han hecho como series. Enseñando todo lo del mod. Pero nunca he visto nada. Vídeo. Así que nada. Recordaros que. El del libro. Tenéis también toda la información. Que yo os he ido mostrando. Es muy similar a lo que yo os he dicho. Pero bueno. No tenéis que estar viniendo al vídeo. Si tenéis el libro. Así que nada. Antes de acabar. Voy a mandar dos saludos. Como hago siempre. Y bueno. El primer saludo va a ser para. Mister Spook. Y el segundo saludo va a ser para. Victo Julián. Que bueno. Ambos me comentaron. En los últimos vídeos que subí al canal. Y desde aquí les mando un saludo. Porque me gustaron mucho sus comentarios. Si queréis que os salude. Dejadme un comentario en este vídeo. No me voy a enrollar mucho más. Ya habéis visto todo el vídeo. Está todo dividido en secciones. Para que volváis a la que más. O sea. De la que tengáis dudas. Y nada. Yo por hoy me despido. El viernes. Nos vemos con otro nuevo episodio de la serie. Ya está decidido. Que mod va a ser. Va a ser el Toffas Nails. Ganó la votación de la semana. Y nada. Como digo. Si os ha gustado. Dejad un me gusta. Suscribíos para más contenido. Y yo por hoy. Si que me despido. Hasta otra. ¡Suscríbete!